Si a tu corazón yo llevo igual, todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillar el cielo y quedara yo atrapado aquí No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecigo vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillar el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecigo vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento